No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes ayudar No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes ayudar No daré mi vida a nadie más Que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes ayudar No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes ayudar No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti Gracias por ver el video.